Probad y ved. Historia de hoy. Cuatro encuentros. Hola. Sí. ¿Te sientes bien? Sí, con un poco de hambre. Ah, yo también. ¿Te parece si almorzamos juntas? Yo te invito. ¿Conmigo? Sí, claro. ¿En serio? Sí, vamos. Gracias. ¿Y qué tal las hamburguesas? ¿Te gustaron? Muy ricas, gracias. Esperemos que el postre esté mejor. Delicioso. Y dime, ¿a qué te dedicas? ¿Otra vez usted? Qué familia. Muy hermoso. Los secretos para tener un matrimonio feliz. Qué maravilloso. Lo quiero. ¿Pero tienes más? Sí, claro. Muéstrame todo. Y también tenemos unas revistas muy informativas para que usted regale o también para usted misma, ¿no? Para todos sus familiares, amigos, compañeros de trabajo. De verdad que qué bello. Me encanta todo esto. Y ¿sabes qué? Lo quiero todo. Sí. Dime, ¿cuánto es? 500 guaraníes. Toma. Gracias. De verdad que esto me va a ayudar muchísimo en mi trabajo y con mis compañeros. Y hay algo más que te quiero dar. Mi tarjeta de presentación. Ay, gracias. Quiero que me busques. Yo trabajo en el Palacio de Justicia. ¿Usted se acuerda de mí? Yo la visité dos veces. No puede ser. ¿La chica que me visitó dos veces? Sí. Ay, qué pena, qué vergüenza, de verdad. Te pido mil disculpas. De verdad tenía muchos problemas y la pagué contigo. Está todo bien. Gracias a ti, más bien. Muchos años después, ya graduada, yo estaba trabajando como enfermera en la clínica Good Hope Lima, Perú. Era un día como otro cualquiera, con muchos pacientes y la rutina de una emergencia pediátrica y de adultos. Al realizar los primeros procedimientos en una paciente, algo me llamó la atención. Buenos días, soy la licenciada Palacios. Le voy a ayudar para que a ustedes se puedan sentir mejor. Le voy a poner sus medicamentos. Buenos días, gracias. Qué linda, qué amable eres. Oh, yo reconozco ese tono de voz. Usted no es de acá. No, realmente no soy de este país, soy de Paraguay. Vine por cuestiones de trabajo. Vine a realizar una auditoría en la embajada de mi país. Oh, qué lindo. Yo tengo gratos recuerdos de Paraguay. La gente es muy alegre, muy amable. Además, gracias a ello, yo pude terminar mi carrera de enfermería. Sí, ¿conoce? ¿Has ido alguna vez? Por supuesto, yo trabajé en el Palacio de Justicia vendiendo libros. Ah, no puede ser. Dime que tú eres aquella chica, aquella estudiante que vendió esos libros. Y usted es la persona que me ayudó a ingresar para Colportal y vender mis libros. Sí, realmente, qué maravilloso. Déjame darte un gran abrazo. Qué sorpresa. Qué sorpresa, amiga. Qué coincidencia. Qué alegría. Qué bueno. ¿Sabes? Esos libros transformaron mi vida. Gracias a ellos, mi vida ha cambiado totalmente la vida de mi familia. Y algo más maravilloso, ¿sabes qué? Que soy miembro de la Iglesia Adventista de la Asunción, la Iglesia Central. Qué bendición ha sido para nuestra familia esos libros. Qué sorpresa y bendición. ¿Realmente podemos hacer una oración? Claro que sí, amiga. Qué bendición. Vamos a orar. Queridos hermanos, el Colportaje es una obra para salvar almas para Cristo. No imaginamos cuánto poder pueda tener las palabras que damos y los testimonios que decimos. Nuestra vida es el reflejo del amor de Dios. Apoyemos la obra del Colportaje. Probad y ved. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. Amén. Amén.